Hola que tal amigos de Armentino TV, hoy estamos acá con el evento del Papa Francisco acá en Colombia y también les queremos mostrar el cuadro que tiene su nombre muy bonito Dios y el Universo giran por la paz de Colombia El cuadro se llama Dios y el Universo giran en pro de la paz de Colombia Cuéntenos un poquito como es ese cuadro, había dado por qué parte y quiénes los han firmado Este cuadro estuvo en Cartagena el día que se convirtió en el primer tratado de paz en Cartagena y lo firmaron muchas personalidades de la política, muchos ministros del Estado lo firmaron consejeros de paz de muchas partes del mundo lo firmaron generales de la policía, generales de la decante del país de España está firmado por el presidente... Qué rico que nos contara un poquito que lo firmaron mucha gente de paz pero que nos gustaría también saber cómo piensa usted con ese cuadro aportarle a la paz ¿Por qué lo hizo para la paz? Porque el cuadro es iluminado por el Espíritu y el mensaje de Dios para el pueblo colombiano y para el mundo pues la paz no solamente de Colombia sino del mundo Bueno ya saben amigos de Armentino TV es un cuadro hecho para la paz, por la paz de Colombia y este majestuoso señor pintor y artista como siempre Armentino TV nos gusta apoyar el arte nos lo quise traer acá al aeropuerto de la Lallarrera para que lo firmara el Papa Juan Pablo Yo creo que ha sido imposible que lo firme pero si no lo firma ya aquí en Colombia lo puede firmar en Roma Bueno, no se pudo firmar el Papa Francisco pero él lo llevará a Roma Esa es la meta Aunque también lo firmaron otras personalidades del país como aquí en Ecuador Sí, lo firmó el general Naranjo, lo firmó la señora del presidente Santos, lo firmó el ministro de Hacienda lo firmó Roy Barrera, lo firmó Piedad Córdoba, lo firmó Noel, María Ema Mejía y lo han firmado muchas personalidades de la política mundial Ok, gracias por haber estado con otros en Armentino TV Venga, mujer, no venga, no lo dañan Bueno, ya saben, amigos de Armentino TV, aquí este man Todo el mundo empezó a firmar y no se puede firmar, sino gente que él diga quien firma No, 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 señora Ya nos vamos a ir, tómale una foto si quiere, señora Sí, pero...